¡Namasté! Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. ¡Bienvenidos! ¡Namasté! Yo soy Arjuna Das. Yo soy Chintamani. Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café, su espacio semanal es Sabiduría. Y estamos muy contentos. Hoy es el episodio número 100. Lo habíamos estado esperando. Sí, y para este día les tenemos una sorpresa. Ya pronto vamos a conversar acerca de esta sorpresa y a comenzar esta sorpresa. Es un episodio especial. No puedo creer que han pasado 100 capítulos desde que iniciamos en Rishikesh, en el año 2020 ya. Estos espacios de conversación, de diálogo, de profundización sobre todos estos temas variados que requieren mucha seriedad, también solemnidad. Pero que los llevamos también con un toque de humor. Por eso lo del café, ¿no? Una conversación. ¿Con quién conversábamos esto? Ah, con Carlos. Con Carlos Pomeda justamente nombramos esto. De que nuestro podcast trata temas serios, importantes, pero con este toque un poquito más informal, más práctico, más llevado a la realidad, a la vida cotidiana. Y por eso lo del café, ¿no? Que es lo que hacen los amigos. Tomarse un cafecito. Sí, y antes de comenzar, como siempre, empezamos con nuestra meditación, con este espacio de silencio. Quisiera igual recordar algunos anuncios. Tenemos de inmediato el Sadhana Yoga Conference del 19 al 20 de octubre. No dejen de inscribirse. Realmente, justo esta mañana yo pensaba la importancia que es la capacitación, la importancia que es la profundización. Y creo que nosotros entregamos con tanto cariño y con tanto amor nuestro tiempo para poder generar este espacio de crecimiento, de profundización, también de hermandad, de comunidad. Pero para mí, y eso es algo muy personal, la oportunidad de poder profundizar por dos días con tantos maestros, con tanta información, por información que posiblemente tú ya tienes, pero que te regresa a tus raíces, que te permite aprender algo más, que te permite aprender algo nuevo. Creo que eso es invaluable. Y es necesario, es totalmente necesario. Tú acabas de decir algo de pronto y ya tienes ese conocimiento o sabes parte de esas cosas, pero qué bueno que te refresquen, ¿no? Uno siempre necesita esa repetición. Me acuerdo, algunas veces tú has mencionado esta anécdota de alguna persona a la que se le repetía, una enseñanza se le repetía, la enseñanza se le repetía, la enseñanza y esta persona decía, pero ¿por qué? Si ya esto ya lo he escuchado, ya me lo sé. Y la respuesta fue, bueno, por algo te lo pedí. Pero recuerdo que una vez estaba con... La repetición es lo que hace que a uno se le pide. Sí, lo que dices, no sé si alguna vez lo dije en un podcast, pero creo que estábamos, lo he dicho en cursos, estábamos en un taller, en un workshop de fin de semana, no quiero decir el nombre de la persona, ni quiero decir el nombre del maestro, con un gran maestro espiritual, un gran maestro de la tradición del yoga, de ese yoga genuino, del yoga psicosomático, del yoga de las energías, del yoga del interior, del yoga del camino hacia la divinidad. Y este gran, gran maestro, muy famoso por sus posturas de yoga, fuimos a verlo, y estábamos con una persona que me acompañaba en ese momento, no me acompañaba, pero estaba allí conmigo, ¿verdad? Y en ese instante esa persona, cuando conversaba al respecto de esto de aquí, ella decía, pero eso ya lo dijo, él ya lo dijo esto, entonces lo repitió muchas veces, y yo le dije, es para ver si se te graba. Bien, entonces, el día de hoy, en este espacio de Yoga, Filosofía en Café, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, a nuestro invitado especial, Javier Meloni, él es sacerdote católico, caminante también del camino, de la oración contemplativa del interior. Qué alegría, Javier, tenerte con nosotros. ¿Sabes, Javier, que hoy día es nuestro episodio número 100? Cumplimos 100 episodios el día de hoy, es nuestra sorpresa para los que nos escuchan, que nos acompañen en este día. Caramba, un número muy redondo, esperemos que la conversación también sea redonda, ¿sí? Sí, seguramente sí. Y como en cada ocasión, como en cada oportunidad, siempre empezamos con un momento de silencio, con un momento de meditación, así que invitamos a todos los que nos escuchan, a cerrar sus ojos un momento, y a simplemente serenarse, tranquilizarse, y regresar a su interior. Con la espalda recta, relaja tu frente, y entrégate a la sensación del flujo de tu respiración en tus fosas nasales. Por un instante, siente el aire que entra, lenta, suave, profundamente. y descansa en esa sensación de presencia donde no hay nada que hacer simplemente ser, no hay nada que hacer simplemente estar. siente el suave toque del aire que entra por tus fosas nasales, y el aire que sale por tus fosas nasales. siente el aire que entra por tus fosas nasales. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, y lentamente a estos ojos, muy despacio a estos ojos. Qué alegría, Javier, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Estamos muy, muy contentos. Realmente, debo decirte que el tiempo que pasé, te recuerdas que estuve en Manresa, compartimos algunas comidas. Yo sé que estabas muy ocupado, pero tuviste la gentileza de sentarte algunas veces a conversar conmigo, dialogar. El tiempo de pasear en ese jardín tan bonito, tan místico, tan silencioso que tienen atrás, en la parte de atrás, que me llevaste a conocer. Fue un tiempo para mí que realmente guardo con mucho cariño en mi corazón. Es un lugar hermoso. Y te agradezco por el tiempo que me regalaste. Y estoy feliz de que estés acá con nosotros otra vez. Gracias. Sí, sí. Estar en Manresa es un privilegio, sin duda. Sí lo es. Estoy viendo tu fondo y el nuestro y parece que estamos en el mismo lugar. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Parece que es la promulgación de la estantería, de la misma estantería. Sí. Vamos a conocer un poquito más de quién es Javier Meloni para aquellos que no conocen de este ser maravilloso, místico, teólogo, escritor. Por favor, cuéntanos, Chintamani, quién es Javier Meloni. Yo metería ahí y humano. Javier Meloni Rivas es un antropólogo, teólogo, escritor y jesuita de origen hispano-italiano. Nació en Barcelona en 1962, hijo de padre italiano, madre española. Sacerdote católico, miembro de la Compañía de Jesús desde los 18 años. Es licenciado en Antropología Cultural y doctor en Teología. Miembro de Cristianismo y Justicia y profesor de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña, y en el Instituto de Teología Fundamental de San Cugat, Barcelona. Está especializado en temas de diálogo interreligioso y vive en la cueva de San Ignacio en Manresa, donde acompaña y reflexiona sobre las diversas manifestaciones de la experiencia de Dios. Es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas, entre ellas Selecciones de Teología, Manresa, que es de Espiritualidad Ignaciana, y Dialogal, Diálogo Interreligioso. Es autor, además de diversas publicaciones, entre las que destacan Los Caminos del Corazón, Una Aproximación a la Filocalia, Los Ciegos y el Elefante, El Diálogo Interreligioso, La Mistagogía de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, Itinerario hacia una vida en Dios, El Uno en lo Múltiple, Aproximaciones a la Diversidad y Unidad en las Religiones, Relaciones Humanas y Relaciones con Dios, El Yo y el Tú Trascendidos, Vislumbres de lo Real, Religiones y Revelación, y su extraordinario libro Perspectivas del Absoluto. ¿Cuántos libros has escrito? Y eso no son todos, ¿verdad, Javier? Hay más. ¿Qué falta? Bueno, unos cuantos, sí. No importa. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, para comenzar, después de todo lo que he leído, que creo que es una vida resumida, pero muy interesante. Tengo una pregunta. Antropólogo, teólogo, sacerdote. Javier, ¿cómo comenzó este periplo? Bueno, pues, naciendo, naciendo en el planeta Tierra, digamos, ¿no? Digo que en mi vida había habido tres nacimientos y hasta cierto punto estaría habiendo ahora un inicio de un cuarto nacimiento. El primero fue ser biológico, pues eso, de padre italiano, madre española, catalana, ubicado en el tiempo y en el espacio, en Barcelona, todos mis primeros años fueron a la ciudad de Barcelona y en el entorno mediterráneo. Y cuando me preguntan qué soy, pues digo mediterráneo, que entre, pues sí, me siento italiano, me siento español, me siento catalán, me siento hijo del mar azul que nos bendice, mediterráneo. O sea, no creo en las nacionalidades, creo en las ubicaciones, estamos ubicados en el tiempo y en el espacio, pero no tanto políticamente cuanto geográficamente, climatológicamente, hay una sensibilidad que nos da los colores de los lugares, evidentemente una tradición determinada, la lengua es muy importante, yo soy de origen castellano hablante y eso me vincula mucho con lo español, digamos, con lo castellano y por otro lado, pues también me siento catalán porque es el entorno en el que me muevo, en fin, pero una cosa no niega la otra, sino que todo eso va sumando y quizás con los años me he dado cuenta que el haber sido trilingüe pasivo, en el sentido de que casi hablamos en castellano, pero escuchábamos de mi madre, el catalán, que hablaba con su madre y con sus hermanos y el italiano de mi padre con sus padres, el haber sido trilingüe desde pequeño, pues eso creo que me ha configurado más de lo que yo me pensaba con los años, hay una disposición a la interculturalidad, a la sonoridad ajena, que también es la propia, yo creo que eso me ha configurado más. Bueno, eso es primera parte, la segunda pues... Tu primer nacimiento. Ese es el primer nacimiento, efectivamente. El segundo nacimiento fue entrar jesuita en la compañía de Jesús con 18 años al acabar el bachillerato, ya sé que algunos ya en aquel tiempo decían, bueno, eres demasiado joven, has hecho una carrera, ya aún se me dio esa claridad, aunque estuve también indagando en diferentes órdenes religiosas porque los francescanos me atraían mucho, los hermanitos de Foucault también, pero al final la compañía, yo había sido alumno de un colegio de jesuitas, pero lo que me hizo entrar jesuita fueron dos cosas, una, la figura del padre Arrupe, en aquel momento era el padre general de la compañía, un hombre de luz, aún ahora cuando lo veo y además con frecuencia sueño con él, un hombre de mucha luz que iba por delante, ¿no? por delante y que hacía, mi reflexión era esta, ¿no? Si la compañía de Jesús no solamente tolera a sus santos, sino que los pone en la cabeza, en frente, significa que todo el árbol está vivo, porque son ellos los que impulsan hacia adelante, ¿no? Esto, por tanto, la presencia del padre Arrupe y la segunda cosa es, porque no sé si es una expresión de aquel momento, lo he ido reflexionando después, pero ahora lo formularía así, porque los jesuitas, digamos, tenemos, o deberíamos tener, bueno, tenemos, esperanza en el futuro, no en el pasado, o sea, tenemos nostalgia del futuro, no nostalgia del pasado, todo está por venir, todo está viniendo, la mirada está puesta hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? El peligro, ¿no? De que siempre hay una especie de nostalgia en otro tiempo, el cristianismo, la cristiandad, la iglesia, ¿no? Eso, pues, hizo su recorrido, estamos en otro momento y todos los tiempos de la historia son equidistantes de Dios, no hay un tiempo más cercano a Dios que otro, y por lo tanto eso fue lo que me hizo ser jesuita, la nostalgia de futuro, y sigo viviendo en esta nostalgia, bien, tercero, el tercer nacimiento fue la India, estuve un año en la última fase de formación de nosotros, se llama la tercera aprobación después de muchos años de estudios, después de unos 15 años de formación, tenemos una parada para decir, bueno, te sigues apuntando a esto, ¿no? O sea, como renovar, renovar el compromiso hecho casi en la adolescencia, a los 18 años, a los 38 prácticamente, pues tuve la oportunidad de decir, sí, quiero continuar con esto, ¿no? Y eso lo hice en la India, y eso me abrió un paisaje increíble, o sea, yo la imagen creo que ayuda, pasé de los Pirineos y de los Alpes a los Himalayas, ¿no? O sea, que son el doble de altas las montañas y luego de una extensión impensable, ¿no? Con todo el respeto y amor por los Pirineos y los Alpes, están ciudades muy, montañas preciosas, conozco algo, mucho menos los Andes, ¿eh? Pero mi referencia eran Alpes y Pirineos y los Himalayas, pues es algo increíble, o sea, alturas de 8000 y más y luego inacabable, ¿no? Bueno, pues la sensación de una altura espiritual, o sea, no como religión, pero como opción cultural, nos sobrepasan de largo, porque son muchos los siglos y personas que se han dedicado exclusivamente al trabajo interior, cosa que Occidente ha optado por lo exterior más que por lo interior, sin negar que ahí evidentemente también tenemos maestros, por supuesto, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de religión, es una cuestión de cosmovisión, y la opción cosmovisional que durante milenios ahora están en crisis, hay una gran crisis, ¿no? Porque en Tíbet se lo han zampado los chinos, ¿no? Y la India pues está en una crisis de identidad también y el neo-hinduismo es una reacción fea, pero porque es defensiva y por tanto ofensiva de intentar rescatar algo que se está resquebrajando porque hay, bueno, en fin, quiero decir que la India actual tienes una gran complejidad, bueno, siempre la cultura índica es muy compleja, pero yo creo que hoy en día están viviendo una crisis fuerte, ¿no? Y mucho de lo que se está llegando a Occidente, o sea, quizás algunas de las reservas que antiguamente estaban en la India se están desplazando a lugares de Latinoamérica y de Europa donde han venido los que en estos momentos quizás en la India nos esté cultivando como opción cultural o histórica como ha sido hasta ahora. Todo esto habría que matizarlo mucho más, pero bueno, en cualquier caso la India a mí me resulta un tercer nacimiento, más de nueve meses con el tiempo de un embarazo y regresé nacido de nuevo y desde entonces pues estoy aquí en la cueva de San Ignacio, esta habitación está encima de la cueva, un poco más abajo, pues sí, gestando algo que tiene algo mucho de intercultural, interreligioso, tiene que ver yo creo con una mutación general de la especie humana, de la conciencia global y por lo tanto de las religiones, o sea, no se trata de una nueva religión sino de una nueva manera de comprender la religión y eso pues sería de algún modo ese cuarto nacimiento o cuarto embarazo, cuarta gestación que todavía estamos en ella, digamos. Y por allí parece que viene un quinto, también un sexto más adelante para ti Javier. ¿Ah sí? Digo porque sigues desarrollando, creciendo, haciendo, expandiendo tu obra, tu conocimiento y tu servicio. Yo creo que esto son todavía extensiones del tercero y del cuarto nacimiento, el quinto y el sexto todavía está mucho más allá. Luego, has comentado cosas tan maravillosas interesantes. Quiero refrasear y acercarte y acercarnos a esa reflexión que hacía el padre B. de Griffiths que bien lo conoces cuando llega a la India dicen me mandaron, me enviaron a evangelizar a la India pero la India me evangelizó a mí. La India me evangelizó decía Griffiths y cómo él se convierte de un monje benedictino a un San Yasi de la India cristiano. Un poco sucedió eso con Javier Meloni. Bueno, sí, ya veis que no he vestido de San Yasi porque cuando regresé yo sentí que mi lugar no estaba en la India porque en la India ya tenían lo que ellos necesitaban y mi lugar estaba en Europa pero que no había que indianizar Europa porque tenemos nuestros propios fuentes digamos y hay que o sea la fecundación mutua no es una alienación de la pérdida de lo que uno es digamos entonces uno hay que encontrar cuál es la síntesis hay que hacer una síntesis diferente según el lugar entonces B.D. Griffiths hizo una extraordinaria síntesis en Santibán que ha tenido ocasión de estar allí varias veces y en su habitación y bueno en su chota más que en su habitación porque es una no sé si habéis estado no sé si Gustavo no hemos estado pero he visto las imágenes sí impresiona y luego allá estuvo otro compañero suyo que es cofundador que es Henri Lezot que todavía según cómo es más radical según cómo y se van los Himalayas y bueno ahí todo y bien y luego cercano a ellos es la figura de Raymond Paniker que es más un teólogo que un saniasi pero bueno tiene elementos de sanías y bueno etcétera eso es una parte de mí está alimentada eso pero ahí tengo otras partes digamos entonces porque mi opción ha sido estar aquí en Europa y por tanto alimentarme también de nuestra propia tradición cristiana releyendo el maestro o sea todos los autores que sin la clave Advaita son incomprensibles como Ramana perdón Maestro Eckhart Margaret Borett los textos más altos de San Juan de la Cruz etcétera leídos en clave Advaita son diáfanos y eso es lo que me dio la India yo creo la clave Advaita una de las cosas creo que que marca a la compañía de Jesús a la cual perteneces es justamente esa visión progresista esa visión de esperanza en un futuro mejor de esperanza en el desarrollo de no pensar que en el pasado estábamos mejor como bien nos has dicho porque siempre siempre queremos vivir de glorias pasadas lo que hicieron los maestros del pasado cuando habían estos gurús cuando habían estos sannyasis cuando había esta experiencia anterior pero hoy ya no hay esto hoy ya no hay eso y creo que esa visión de la compañía de Jesús de siempre estar abiertos a la renovación a la actualización a la adaptación al desarrollo es lo que da esa pauta en que hay tantos yo diría tantos maestros forjados en este camino de compartir espiritual también como ha sido por ejemplo Ismael Quiles del que debes conocer acá en América luego Anthony de Melo y tantos otros el mismo el mismo padre Ruppe con su contacto con Japón con el Zen que dan esa pauta a la apertura el diálogo y la integración de estas enseñanzas orientales a su propia vida sí sí es decir totalmente vamos a ver yo creo que hay la vida de San Ignacio está marcada por varias cosas pero una de las más importantes que en la autobiografía lo dice que es la llamada iluminación del cardonear tengo el privilegio de que mi habitación da la ventana una de mis ventanas al lugar donde parece que sucede Dios y eso lo considero una gracia muy grande en esta llevaba unos como cinco meses en Manresa podemos decir que Manresa es el lugar de la segunda conversión de San Ignacio la primera es en Loyola lógicamente cuando pasa de soldado a peregrino pero ahí hay todavía mucho que hacer hay mucho que recorrer por dentro y la segunda conversión podemos decir que es Manresa bueno después de una serie de oscuridades que ahora no voy a entrar de visitar sus propios infiernos porque sólo cuando somos capaces de abrazar nuestra propia sombra podemos integrar la totalidad y por lo tanto ir hacia la luz sino quedan zonas oscuras que pesan y privan de una mirada limpia porque se interponen cuando uno ha tenido el coraje de atravesar sus propios infiernos y su propia sombra como tuvo él entonces el alcanzó o se le dio lo que se llama la iluminación del cardonero dice que él iba hacia una una capilla y se detuvo mirando la Montserrat es un lugar muy bello y de pronto dice que se le abrieron los ojos del entendimiento y vio todas las cosas nuevas de manera que juntando todas las gracias que tuvo en su vida no se podría comparar de lo que recibió en aquella vez sola que entendió cosas de la fe dice de las letras y de las espirituales en palabras contemporáneas sería él tuvo una experiencia cosmoteándrica si tuvo una experiencia cósmica tuvo una experiencia profundamente humana de la comprensión de lo que es el ser humano y una experiencia de lo divino las tres cosas inseparables él percibió la incandescencia de la realidad Dios es la el fondo incandescente de lo real y por lo tanto cuando vamos a Dios vamos a la realidad y cuando vamos a la realidad vamos a Dios inseparablemente y dice que eso no lo pudo entender pero lo comprendió si distinguimos entre mente y otro modo de comprensión que es integral que no es la mental que analiza yo creo que toda su vida es la plasmación el intento de plasmación de eso que vio y la compañía de Jesús en su apertura como has dicho responde a esa experiencia del cardoner todo está abierto cómo vamos a cerrar a Dios en un concepto en unas palabras en unos rituales encerrarlo o no lo podemos contener intentar porque el ser humano es un ser finito y necesitamos formas palabras fórmulas lógicas pero no encerrarlo ahí porque hace saltar en mil pedazos cualquier molde que intente agarrarlo y eso es lo que está pasando contemporáneamente la limitación ese querer como acabas de decir tú eso que queremos es infinito hacerlo en una cajita ponerle una etiqueta y hablando de esta apertura justo hace un par de semanas me parece que fue el Papa Francisco en un diálogo interreligioso en Singapur en Singapur exacto declaró que todas las religiones son lenguajes para hablar a Dios y claro esto nos da de pronto nos abre la perspectiva da mucha apertura a muchas personas pero existen estos sectores un poco más cerrados fundamentalistas que saltaron y comenzaron a criticar al Papa entonces quería saber qué reflexiones nos podrías compartir a este respecto depende del nivel de conciencia en el que estás cuando estás en un lugar determinado donde la forma tiene mucha importancia el que esa forma sea puesta en cuestión o que uno suelte esa forma le parece que se va a perder en cambio aquel que ya ha recorrido todo lo que es porque toda forma es una matriz que engendre en el interior vida y significado cuando esa vida interior ha crecido necesita otro otro espacio para abrir más porque vamos de nacimiento en nacimiento o en palabras cristianas vamos de proceso en pascual en proceso en pascual es decir de muerte y resurrección eso no sucede una vez en la vida sino que sucede muchas veces en la vida entonces cada ruptura asusta porque mientras estamos en esa identificación pues eso nos nos da seguridad nos barco límite y estar en intemperie no es fácil por otro lado tampoco puedes digo siempre una cosa el reino de los cielos o el avanzar no es una obligación es una invitación entonces no estamos obligados a nada pero estamos invitados a todo en la medida en que uno sienta se sienta capaz de acoger esa invitación en el momento en el que se haya el gran problema que tenemos a todos los niveles también en este caso eclesial es el juicio mutuo que nos lanzamos los unos a los otros en lugar de respetar lo que quiere decir el otro aunque yo no lo comparto pero entiendo que igual que yo soy honesto en creer lo que yo creo la otra persona también lo puede ser aunque pueda contradecir lo mío pero tampoco me lo está imponiendo hay espacio para todos en cambio cuando nos juzgamos a los unos a los otros solo hay espacio para lo que yo creo entonces eso es una pena es una pena el juicio que damos a aquellos que no piensan nosotros llamamos fundamentalistas a los que nos parecen que son digamos retórgados ya ponemos ahí toda una carga fuerte y ellos nos llaman pues sincreticos sincretistas o hippies o bueno cualquier cosa de esas y mientras tanto pues Dios mira sonrientemente diciendo que pobres criaturas son porque aquí hay espacio para todos y cada cual cree que lo que comprendemos sobre Dios es lo único que hay que hacer sobre Dios por favor por favor entonces que el Papa gracias a Dios pueda decir esto de una manera serena abierta y naturalizada pues eso es un signo de los tiempos sin duda que a alguien que se le pone nervioso pues que le vamos a hacer pues que no lo escuche o que lea otras cosas o que vamos a ver o sea pero que no o sea el juicio mutuo nos hace mucho daño ¿no? claro gracias por tus palabras tan refrescantes Javier pensaría sin embargo ¿no? que para aquellos que han juzgado al Papa como desviándose de la propia enseñanza de la Iglesia creo que están pasando por alto o dejando de lado el recuerdo de ese documento eclesial del Concilio Vaticano II que nos invita justamente a esa a esa comunión con otras tradiciones a reconocerlo bueno y sagrado que hay en otras culturas en otras tradiciones y con documento eclesial no solamente como una como un como un arrebato emocional de lo que pienso bueno pero estas personas consideran que el Concilio Vaticano II fue un arrebato emocional o sea esa referencia del Concilio Vaticano II a ellos no les sirve porque consideran que se pasaron de rosquero que fue un subidón que tuvieron en aquel momento desgraciadamente lo leen así entonces ¿a dónde se van a remitir? ¿Al Concilio Vaticano II? ¿Primero que es un concilio muy defensivo o se van a remitir a Trento que en aquel momento fue bastante abierto a pesar de que es un concilio contrarreformista pero es más abierto de lo que le solemos decir digamos en su momento fue bastante conciliador hasta donde pudieron entonces ¿hasta dónde hemos de ir hacia atrás? pues hasta los que mataron a Jesús porque Jesús había dicho que el templo que los verdaderos adoradores del Padre no adorarían ni en el templo de Jerusalén ni en el templo de Samaría sino en espíritu inverdad y que el pozo donde se encontraba en ese momento con Samaría eso era en aquel momento del templo pues sí pues a lo mejor matarían al mismo que dijo eso sí pero tú digo tú has dicho pero no estoy seguro que yo nunca te he escuchado de decirlo pero te he escuchado que han referenciado que lo has dicho que no estás seguro si el mismo Jesús en este tiempo sería cristiano Jesús sería crístico cristiano depende que tengamos por cristiano claro y es justamente esa amplitud crística que nos lleva a esa amplitud cósmica y no una limitación histórica no una limitación momentánea o incluso religiosa porque si vamos a la raíz Jesús mismo era judío y como lo han dicho otros él no funda un cristianismo sino renueva él dice no vengo a cambiar la ley sino a darle su sentido bueno pues efectivamente ahí está lo mismo que podríamos decir del judaísmo de Jesús lo podríamos decir del cristianismo de Jesús digamos es decir la plenitud del judaísmo desbordó al mismo judaísmo hasta el punto que no reconocieron como judío las autoridades de aquel tiempo porque otros todos los primeros discípulos eran judíos por lo tanto unos judíos sí que lo reconocieron pero las autoridades que en aquel momento hubieron de definir no tanto en aquel momento sino sobre todo 40 años más tarde cuando se produce la destrucción del templo de Jerusalén entonces hay un movimiento identitario judío que necesitan preservarlo y entonces es cuando se produce definitivamente la separación ¿no? entonces bueno pues sí la plenitud del cristianismo desborda al mismo cristianismo porque todo ismo es una construcción humana el ismo es lo que cierra lo de cristiano por eso prefiero en algún cierto contexto hablar de lo crístico porque no tiene ese ismo que es una apropiación y por lo tanto una reducción y Jesús al no ser reductible no podía ser cristiano si por cristiano entendemos la reducción a una sola manera de entender lo que es abierto que está abierto por todas partes en ese sentido sí que afirmaría lo que he dicho con todos estos matices que hay que entenderlos bien porque si no en contexto en contexto en contexto si no se levantarán las espadas y las hachas y que le vamos a hacer pero bueno hay que asumir no hay que asumir el riesgo no para provocar a nadie yo no quiero deseo provocar a nadie pero al mismo tiempo hay que poder abrir seguir abriendo las ventanas sin temor a que a que alguien eso pues le sepa mal o que considera que es un exceso que vamos a hacer es decir de nuevo vamos al respeto profundo respeto por lo que honestamente cada uno cree y lo dice no para provocar a los demás sino porque siente que eso es verdad para aquellos que sientan que eso es verdad y cada cual es suficientemente adulto para escuchar y nutrirse de las palabras que siente que son verdaderas porque el signo de que algo es verdad es que da vida y si no da vida deja de ser verdadera por lo tanto cada cual tiene que discernir esas palabras verdaderas porque le dan vida pero no negar que a lo mejor a otra persona esas y esas palabras le intoxican y entonces aquí estamos en un proceso de discernimiento que es lo propio del tiempo que vivimos la cantidad de información que nos llega por todas partes nos hace responsables de aquello que elegimos escuchar leer y nutrirnos y eso es un acto de responsabilidad no he tenido oportunidad de leer tu libro de el ciego y perdón los ciegos y el elefante pero conozco la esta parábola de la india que habla de estos ciegos y este elefante cuando decías antes que uno piensa que tiene la verdad que nos creemos dueños de la verdad y muchas veces estamos discutiendo sobre algo que es mucho más amplio que no tenemos la capacidad de poderlo ver si cuando uno cree que tiene la verdad que hay tanto por recorrer pero eso nos pasa en pequeña escala en gran escala y en pequeña escala todas las discusiones que podemos tener familiares de pareja de comunidad de institución de lo que fuere es porque mi verdad está confrontada a tu verdad y entonces nos arañamos los unos a los otros cuando la verdad tiene espacio para todos donde caben las dos cosas cabe el reconocimiento de que tú tienes verdad yo tengo también verdad y al mismo tiempo la verdad nos sobrepasa a los dos y entonces si en el encuentro que hacemos de ambas verdades somos capaces de soltar y abrazar la verdad ajena y en ese encuentro habremos crecido los dos o los tres o los cuatro o los que sea hacia más verdad sabiendo que esa más verdad tampoco será la verdad última ni mucho menos y entonces bueno pues sí pero eso requiere humildad requiere desprendimiento requiere confianza en el otro o sea vivir en verdad es un gran es un camino integral que requiere muchísimas cosas creo que estas palabras perdón creo que justamente estas palabras que utiliza el Papa porque en ese diálogo interreligioso de jóvenes él utiliza la palabra lenguaje dice las distintas religiones son distintos lenguajes y muchas veces lo que requerimos es un traductor alguien que nos haga entender el idioma del otro verdad y como tú has dicho la cosmovisión del otro que como tú bien has dicho cuando nosotros leemos por ejemplo a San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Ávila al maestro Eckhart y empezamos a acercarnos al no dualismo a la tradición Advaita Vedanta por ejemplo podemos vislumbrar un aspecto mucho más profundo mucho más trascendente al que estamos quizás vedados si nos quedamos solamente en el plano del dualismo en el plano básico verdad que nos abre a ese nuevo entendimiento por eso en estos lenguajes hacia Dios muchas veces lo que requerimos es un traductor sí sí absolutamente absolutamente yo creo que yo lo comparto plenamente yo creo que las religiones son lenguajes de lo inefable lo cual no deja de ser también una paradoja o sea hablamos de lo que no puede ser dicho y sin embargo de lo cual no podemos dejar de hablar porque es lo que nos da vida los místicos hablan de lo inefable y sin embargo los que más mejor y más han hablado porque no pueden dejar de transmitir lo que no puede ser bueno esa paradoja está muy bien entonces sí sí son lenguajes pero entonces sí necesitamos buenos traductores porque el peligro de los de las malas traducciones es que uno cree que está entendiendo y no está entendiendo o sea sólo podemos sólo podemos entender sólo entendemos verdaderamente la otra tradición religiosa cuando la otra persona se siente reconocida en lo que nosotros decimos de lo que está entendiendo mientras la otra persona no se reconoce en la interpretación que estamos dando de su tradición no estamos no la estamos entendiendo todavía estamos haciendo sin querer una comparación y un juicio desde la propia en el encuentro interreligioso se producen muy frecuentemente relaciones comparaciones asimétricas o bien tendemos a comparar lo mejor de lo propio con lo peor ajeno o al revés lo peor de lo propio con lo mejor ajeno en un caso lo idealizamos y luego cuando lo conocemos de cerca pues bueno pues también hay sus sombras o en otro lado hay como una negación y un rechazo a costa de una negación de la propia sombra digamos entonces un encuentro maduro es cuando somos capaces de aceptar la sombra y la luz de lo propio y la sombra y la luz de lo ajeno y entonces ahí es donde se produce un encuentro adulto lo otro es o una idealización o una denigración bueno y eso pues no es fácil porque eso significa también conocer bien lo propio tanto como lo ajeno y si apenas conocemos nuestra propia religión como vamos a conocer la otra que todavía nos es más costosa porque hay que hacer una y luego además otra cosa muy simpática que ya que hablamos de las lenguas siempre hablaremos con acento cuando uno aprende cuando uno aprende otra lengua a no ser que lo aprenda muy desde muy pequeño que entonces se puede ser bilingüe o trilingüe casi de una forma increíble pero si no es así siempre hablas con acento otra lengua ¿no? y entonces bueno pues hay que saber sabes que con respecto a eso el otro día leía un estudio acerca de lenguaje porque en la actualidad hay como ese esa pugna ¿no? de bueno tú hablas inglés digamos hablas inglés yo soy latina hablo inglés con acento y a la gente no le gusta entonces tienes que hablar y dependiendo si hablas inglés australiano inglés británico inglés gringo como le decimos nosotros de Estados Unidos entonces la pronunciación va a ser diferente y nosotros como latinos o como españoles tienes un acento y hay esta pelea de no no debería de haber y leía estos estudios del lenguaje en que se resaltaba la importancia de tener el acento justamente porque ese no es tu lengua no es tu lengua madre es una adaptación y no pierdes la identidad o sea has tenido la capacidad de aprender un nuevo lenguaje sin tú perder tu propia identidad ¿no? y la gente que pues puede hacer muchos acentos o lo puede hablar a la perfección con otro acento pues tiene otra capacidad que es auditiva es diferente pero no le estamos restando como se ha hecho por mucho tiempo a las personas que tienen acento al hablar otro idioma que es lo que acabas de decir tú totalmente o sea yo creo vamos en estos momentos somos 8000 millones de seres humanos por lo tanto las situaciones son múltiples y entonces tanto en el tema del lenguaje como en el tema interreligioso porque es parecido quien ha sido bilingüe o trilingüe desde muy pequeño puede pasar de un idioma sin ningún trazo de acento de la otra lengua porque desde pequeño y no le produce y además es increíble los niños de 2, 3, 4 años sin confundir el vocabulario sin confundir la gramática pasan saltan sin ningún problema y eso a un adulto le parece que es imposible y en cambio está demostrando que así puede ser la pregunta es ¿será posible esto también para las religiones en el presente y en el futuro para aquellos que hayan nacido ya de una forma abierta y tengan la capacidad de adaptar la cosmovisión de lo que está diciendo cada religión bueno yo creo que sí yo creo que eso es posible no para los que hemos estado mucho en una tradición determinada y entonces sí que hablamos con acento las otras tradiciones pero en el presente ya que se dan situaciones muy plurales desde ¿por qué no? aquí la gran cosa es entender que o sea aquello que se dijo se ha dicho tantas veces que se atribuía a Karl Rahner luego se decía que es Raymond Paniker no importa sea quien sea porque hay frases que no tienen autoría pertenecen al legado de la humanidad se decía los cristianos del siglo XXI serán místicos o no podrán ser cristianos hay una frase todavía más abierta digamos que es de André Malraux ministro de cultura de los años 60 francés que dijo en el siglo XXI o se será místico o no se podrá ser humano o no se podrá ser humano bueno sea en la versión más confesional sea en la otra versión cuando decimos místico ¿de qué estamos hablando? ¿qué significa esa palabra? esa palabra donde ponemos muchas cosas y a veces confusamente yo entiendo que la visión mística de la realidad que es a la que necesariamente la humanidad tendrá que abrir o se está abriendo yo creo con todas las dificultades por supuesto y con todos los estratos todavía inacabados por supuesto pero este cambio de conciencia que de alguna manera estamos yo creo que asistiendo y que tendría que ver con la percepción entre comillas mística sin devaluar tampoco la palabra a mi modo de entender significa que hay una simultaneidad de comprensión de que por un lado estamos ante una realidad radicalmente abierta que ninguna aproximación completa cierra ni religiosa ni ideológica ni científica ni de ningún tipo por lo tanto la realidad frontal está siempre vertiéndose y desbordándose a sí misma intacta y virgen está ahí como el instante en el que ahora nos encontramos por un lado y por otro lado necesitamos encontrar los medios concretos de cada día para vivir en autenticidad esa realidad a la que estamos llamados a vivir en plenitud o sea la adecuación la finura la lucidez de dar la forma de encontrar la forma adecuada porque en cada momento las cosas son concretas y cuando esto tan abierto que es la realidad en su totalidad al mismo tiempo se hace cercano y preciso en el modo de hablar en el modo de acariciar en el modo de mirar en el modo de decir esa es la experiencia esa es la vivencia mística la conjunción de ambos niveles cuando absolutizamos una forma concreta ya estamos olvidando la apertura y entonces eso ya queda encallado porque entra en competitividad etc cuando estamos solo en el abstracto y no lo concretamos ahí le falta algo también porque la vida está hecha de cosas y de decisiones muy precisas en cada momento la conjunción de ambas cosas entiendo que es eso a lo que nos referimos de la mística justamente Javier tú has sido nombrado muchas veces un místico de los tiempos modernos un místico animal y seguramente en esa búsqueda del encuentro de este nivel con ese otro nivel con este nivel humano hacia ese nivel divino en esa búsqueda y la palabra mística verdad del místico y místico tanto en latín como en griego que significa secreto escondido que requiere una iniciación para acercarse en mis test verdad esa experiencia iniciática de la vivencia interior que se vuelve tan necesaria para nuestras vidas tan imperativa en nosotros la vivencia mística ¿qué papel juega la meditación la práctica espiritual en esa vivencia mística? porque no podemos hablar de mística Raymond Panikar por ejemplo dice hay esta diferencia entre la ortodoxia y la ortopraxis cuando hablamos de espiritualidad no soy espiritual porque creo en arcoiris y porque creo en unicornios y porque me llamo polvo de estrellas y porque soy vegetariano esa espiritualidad es una vivencia práctica del día a día del aspecto de la ortopraxis sea cual sea el sendero que yo sigo y cuando hablamos de mística hablamos realmente yo pensaría no solamente a nivel de experiencia sino de la praxis que nos lleva a esa experiencia sí 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 vamos a ver meditamos un tiempo cada día para poder llegar a vivir en estado de meditativo todo el resto del día la práctica específica de meditación que necesitamos hacer porque si no es como son como unos tensores de la tienda de campaña que hay que fijarlas porque si no las fijas se levanta y la dispersión y el tipo de vida que llevamos si no tiene esos anclajes significativos diarios que puede ser de una hora de dos horas de tres horas o de media hora el tiempo que cada cual sienta que pueda dedicarlo y del modo que sea ese tiempo de meditación está dedicado a esa apertura esencial a lo absoluto digamos y en esa escucha entonces se va las cosas se van reordenando resignificando para que después terminado el tiempo de meditación eso prosiga como las ondas en el lago de una piedra lanzada en el centro eso y llene toda la superficie de la jornada ¿no? ¿en qué? pues en en esa atención en esa atención tanto al exterior como a lo interior a lo interior en porque estoy reaccionando así porque esto me molesta porque esto me gusta porque esto lo evito porque esto depende o sea tanto a la atención de todos los procesos internos que continuamente estamos teniendo en cualquier interacción que hagamos con nuestro entorno por un lado y al mismo tiempo la atención a lo exterior tanto a las personas que viven junto con nosotros que también tienen toda esa vivencia de reacciones a las cuales cada vez uno es como más respetuoso más atento más cuidadoso como después a las cosas que lo utiliza a los profesiones a las elecciones de vida que uno hace en compromiso con una sociedad que ha de ser tiene que tener una mirada mundial y no digamos todo el tema del respeto a la madre tierra con toda la sobriedad que eso implica toda la cuestión ecológica implica un cambio de modos de consumo que es exigente porque eso es un acto digamos místico que sería cuando entramos en un supermercado preguntarse si lo que voy a comprar realmente lo necesito a quien va a beneficiar y a quien va a perjudicar lo que voy a comprar eso es un acto místico porque aunque solo parece que sea un acto ético de responsabilidad que no es poco es místico porque en ese momento estoy teniendo en cuenta todas las interrelaciones que hacen que ese producto esté en el aparador del lugar que voy a comprar que ese queso o esa lata de lo que fuera o esa leche esté ahí requiere tantos elementos que le hacen posible que eso esté ahí que no puedo sino reverenciarlo poder reverenciar de ese modo cada una de las cosas que hacemos eso es la evidencia mística que además al mismo tiempo es una responsabilidad ética y además tiene consecuencias ecológicas digamos esa integralidad de los elementos es lo que da credibilidad a una persona que vive que tiene como que pone como en su centro de su vida esa ese absoluto de lo divino que al mismo tiempo se hace concreto en cada una de las cosas que vivimos porque no hay separación y justamente de esto que tú acabas de decir la mayor parte de nosotros no somos renunciantes no vivimos en una cueva no vivimos en una montaña no somos sadus no somos monjes no vivimos en Manresa en la cueva no vivimos que lo viva yo tampoco ya veis que habitación tengo es como la vuestra por lo tanto no estar en la cueva tampoco es ninguna garantía y vivimos vidas ocupadas vidas del mundo y claro cada uno tiene su propia práctica su propio camino tú acabas de decir pues puedes meditar dos horas una hora media hora o tener otro tipo de prácticas y yo quería tus comentarios acerca de de la compatibilidad de esta vida de esta contemplación como tú lo acabas de decir con la vida de acción con el ser mamá con tener que llevar a los chicos al colegio con ser abogado pues etcétera que tan compatibles absolutamente o sea hemos de hacerlo compatible porque 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 la vida la realidad lo incluye todo la cuestión es cómo podemos crecer en el máximo de conciencia de las cosas que hacemos entonces para para este esta máxima conciencia requerimos unos espacios que nos posibiliten descargas y o sea descargar todo el ruido que llevamos y al mismo tiempo digamos cargarnos ¿no? de esa paz o de esa actitud de esa venida que nos permita luego volver a a a los lugares ordinarios a mí me parece que un tema una cosa que puede ayudar son las las transiciones o sea hay muchas cosas o sea continuamente estamos empezando algo y acabando algo ¿no? desde una llamada de móvil ¿no? de celular que llaman ustedes si cada vez que llamo nueve dígitos puedo agradecer que tengo un aparato que está con el cual me voy a poder comunicar con algo que creo que es importante si al acabar de hablar puedo agradecer que me he comunicado si al abrir un frigorífico de casa puedo agradecer lo que hay dentro si al volver cerrar lo puedo agradecer si toda la cantidad de cosas que hacemos que son muchas podemos que no ocupa tiempo pero sí que pide atención y darnos cuenta de continuamente todo lo que estamos recibiendo y todo lo que estamos entregando si nos situamos ahí no hemos de vivir otra cosa hemos de vivir eso mismo pero con mayor profundidad con mayor gratitud entonces el gusto y el sabor que deja todo es muy diferente así lo damos por supuesto nos enfadamos si no está nos quejamos en lugar de la gratitud la capacidad de soltar también pero eso tiene que ver inseparablemente tiene que ver con la capacidad de atención a aquello que realizamos porque ahí donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra presencia y donde ahí donde ponemos nuestra presencia todo se convierte en don porque la existencia misma y cada instante de nuestra vida es puro don y cuando vivimos del don soltamos todas las manos tensas y crispadas que tenemos cuando percibimos que es don se sueltan se abren y entonces vemos más sentimos más escuchamos más porque no hay nada que agarrar nuestras manos crispadas es como solemos tenerlos son las mismas manos que se pueden abrir y convertir en cuenco que sean manos cuenco o manos garras está en nuestras mismas manos en la atención que ponemos a cómo hacemos las cosas maravilloso javier recuerdo una vez conversaba con con betina boimer que no sé si conoces a madame boimer con quien he estado muchas muchas veces en 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 rishikesh tanto en baranás y en la india y ella fue tan cercana a leso fue tan cercana a a raymond paniker ella empieza con paniker y sin embargo decía que justamente llegó un momento en su caminar en el nodualismo sobre todo en el nodualismo de la advaita donde empezó a sentir que se perdía justamente de esa presencia viva en la vida cotidiana de la de la de porque puede quedarse mucho mucho en el en el en el aspecto conceptual nodual y no llevado a la vida y por eso ella se convierte en 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 esta gran seguidora del tantra nodualístico del kashemir shayvism del shayvismo de kashemira a través de las enseñanzas de laxman yo para para betina pues la presencia de paniker la presencia de el son en su vida es determinante en su vida espiritual pero llega de su forma en su propio camino personal justamente se encuentro a través del del shayvismo de kashemira que recuerda que aunque hay esta realidad no dual esta vida también es su manifestación divina y en cada instante podemos encontrar sentir y yo he sentido esa misma inspiración a través de tu libro el deseo esencial que la vida está plasmada de verdad bondad y belleza y esa verdad bondad y belleza que es la manifestación de la suprema verdad de bondad y belleza que es Dios sí la no dualidad justamente es la integración de los dos planos de lo absoluto y de lo concreto de lo si no no lo integramos no estamos en la no dualidad estamos en el monismo absorbidos en el uno pero sin la increíble veneración de las manifestaciones que es cada una de las cosas personas instantes que vivimos entonces es la caer hacia un lado o hacia otro pues es delicado y por eso hay que estar la no dualidad es muy sutil es una escuela muy sutil y luego pues sí según las sensibilidades pues o los momentos también de la vida hay momentos en que hay vivimos más un acento determinado acento y esos momentos eso lo hemos recorrido y entonces podemos ir a otros espacios que competan o sea de nuevo no absolutizamos nada nos escuchamos la escucha sagrada la escucha a cada momento de lo que es adecuado entregándonos y al mismo tiempo soltando ese doble movimiento de entrega total y al mismo tiempo sin agarrar aquello que no a lo que nos entregamos soltándonos y entonces la vida misma en mayúscula Dios mismo nos va guiando en ese flujo que pasa por diferentes paisajes a lo largo de la vida Javier ya acercándonos al final de esta maravillosa entrevista este maravilloso conversatorio contigo justamente en ese término que a veces nos perdemos en el concepto del no dualismo y no viviendo justamente esa totalidad con esa presencia a la que tú nos invitas siento y me parece una percepción personal de que muchas veces las confesiones espirituales modernas terminan alejándose de de esa presencia maravillosa de Dios como Dios para llamarle energía para llamarle como una fuerza impersonal desprovisto de esa fuerza personal que es presencia como tenemos en la tradición cristiana la presencia del Padre la presencia del Hijo la presencia del Espíritu Santo pero que está provisto de vida de conciencia de conciencia misma recuerdo que un gran yogui de la India me decía la diferencia entre ustedes y nosotros la diferencia entre los científicos y los yoguis es que los yoguis no piensan que la energía es una fuerza inconsciente los científicos piensan que la energía es una fuerza inconsciente pero los yoguis sabemos que la energía es una fuerza consciente de sí misma y a tal punto que da mucha vergüenza a veces en círculos decir la palabra esa palabra tan hermosa Dios que viene del sánscrito también ¿verdad? Dios originalmente el sánscrito y da vergüenza y quiere decir la divinidad el absoluto un poco como disfrazando o alejándonos a veces simplemente por vergüenza aunque seas confencionalmente creyente realmente una presencia de Dios ¿qué reflexión nos puedes compartir acerca de eso? a ver todas las palabras están muy connotadas ¿no? entonces la palabra Dios en general digamos que puede tener una carga antropomórfica excesiva entonces ciertas personas han de pasar por un periodo donde tienen que desantropomorfizar a Dios con el riesgo de despersonalizarlo ¿cómo podemos mantenerla Dios como yo digo no es que Dios sea persona Dios nos hace personas Dios es mucho más que persona porque ¿qué es persona? yo entiendo que la persona tiene tres rasgos ¿no? la persona tiene es un acto es libre por lo tanto hay algo hay un espacio de digamos de elección que hace que no es por necesidad sino porque hay una un espacio de libertad donde se puede hacer una cosa u otra por lo tanto no es determinismo es conciencia y es amor amor conciencia y libertad son lo que nos hace una persona que no es libre no es persona una persona que no es consciente es menos persona y una persona que no ama entonces Dios no es que Dios sea persona Dios es es lo que nos hace ser personas es muchísimo más que persona por lo tanto es la conciencia en absoluto el absoluto la conciencia el absoluto del amor y el absoluto de la libertad lo que pasa es que entonces Dios según como se utilice la palabra Dios lo hemos convertido en un ser que tiene estos atributos pero es que Dios no es un ser Dios es es lo que hace ser es mucho más que un ser entonces yo creo que es ahí donde algunos pueden cuando nosotros en ciertos contextos decimos Dios estamos diciendo más que un ser como nosotros es lo que nos hace ser y lo que nos permite decir tú pero al mismo tiempo es más allá del tú porque el tú de Dios es al mismo tiempo nuestra profundidad bueno todo esto es de una grandísima riqueza entonces hay que todas las palabras tienen su contexto y en ciertos contextos sí la palabra Dios puede evocar un cierto antropomorfismo y por eso se evita en cambio en otros contextos la palabra Dios es necesario porque si no caemos en esa impersonalidad que entonces tampoco eso tampoco es lo que nosotros profundamente queremos porque a eso le falta le falta alma le falta ese tú le falta sal y pimienta sí claro pero entonces de nuevo no juzgamos cada cual que elija la palabra que le ayude a ir más allá de esa palabra porque esa palabra ese ser es tan humilde que cabe en todas las palabras que le demos y al mismo tiempo las desborda todas y entonces simplemente que sepamos el lenguaje que utilizamos porque no es está cargado de connotación y entonces para uno puede sonar una cosa y lo otro le suene la otra la pena es si lo hacemos por vergüenza entonces todavía no hemos recorrido o sea bueno pero sí es verdad pues sí hay palabras que en ciertos contextos no se utilizan pero hay que entender por qué no se están utilizando yo creo que es para que no sean reducibles con el peligro de reducirlo entonces convertirlo en una mera energía y entonces también es otra reducción otra limitación mejor no mejor no siente el silencio y la presencia sí sí claro claro pero es verdad que lo necesitamos decir o sea siempre pongo esta imagen que a mí me ayuda y ahí la dejo digamos en la polaridad de la búsqueda espiritual que en estos momentos vivimos es cómo poder decir cómo nombrar a Dios Dios o tú si es lo que ya somos como si lo nombramos ya nos estamos separando y entonces ahí hay no 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 nos estamos separando nos estamos nos estamos relacionando es relacionarse no es separarse vamos a ver la imagen que se dice la ola es el mar no sí la ola es el mar pero no es todo el mar hay mucho más mar que la ola entonces cuando la ola está sumergida en el mar no va a decir tú a esa agua que ya es porque ya está unida eso sería el tiempo del silencio el tiempo del no nombrar el tiempo de esa de esa de esa presencia que si la nombras según cómo pues te va a separar porque porque no es nombrable porque ya estás en ella esto es un tiempo de la ola pero la ola cuando se alza sobre sí misma y vuelve a tener forma de ola y vean y ve ante ella ese inmenso mar azul que se despliega frente a sus ojos le dice oh tú y ese oh tú que es el el canto de los místicos y de las todas las creaciones devocionales que se refiere a Dios como tú pues sí claro le están diciendo tú a esa inmensidad azul de la cual la ola forma parte pero que la ola no agota y las dos cosas son ciertas pero hay un tiempo para una cosa y un tiempo para la otra ¿por qué la suponemos? pues porque somos necios somos cortos pensando que lo mío como lo mío así es todo y puedo escuchar que en mi momento lo expreso así como en otro momento lo expresaré de otra manera y otra persona está en otro momento que no es el mío y hay sitio para todos porque el oleaje de las olas sigue existiendo en ese mar inmenso que es él ella o ello y al mismo tiempo la olita que somos nosotros pues cuando tenemos conciencia de sor pues le decimos tú a esa inmensidad aunque forma parte de yo pero que es mucho más que yo un poquito como la sexta creo la sexta y la séptima morada de Santa Teresa ¿no? que creo que la séptima es la gota que cae en el estanque y se disuelve en ella ¿no? claro claro efectivamente efectivamente ¿no? entonces la pregunta que hace Raymond Pani ¿nosotros qué somos? ¿el contorno de la gota? ¿o el agua que hay dentro de la gota? cuando la gota cae dentro del estanque ¿qué se pierde? pierde el contorno pero no el agua ¿qué somos nosotros? ¿somos el contorno de la gota? ¿o el agua que hay dentro de la gota? en nuestro estado ordinario de conciencia somos las dos cosas porque tú eres Gustavo tú eres Claudia yo soy Javier y eso pues eso es así ¿no? a un nivel ¿no? y al mismo tiempo el que nos podamos estar comunicando en estos momentos y estar en el mismo instante aunque estéis en la otra punta del planeta y honesta eso es el agua común que nos permite estar comunicándonos cuando estamos en estados profundos de meditación digamos de alguna forma ya no estamos pendientes de nuestra membrana sino que estamos en comunión con la acuidad de nuestra agua con el agua que es uno y ahí hay una conciencia que es no individualizada y que en estados más avanzados podría llegar a ser permanente nosotros son estados intermitentes bueno bien pues si somos gota con una membrana que nos identifica y somos el agua de esa gota en los estados más altos digamos de absorción la gota ha entrado en el mar y ha dejado de ser gota pero luego volvemos a nuestra individuación o a la forma de la ola volviendo al tema de la ola bien pues alternemos no absoluticemos no nos equivoquemos no nos precipitemos ¿no? y hagamos el camino en el que estamos amablemente confiadamente sin juzgar a los demás es que iba a regresar algo que dijiste antes un poco adaptándolo a lo que estamos hablando ahora antes dijiste todos los tiempos son equidistantes de Dios todos los momentos son equidistantes de Dios ¿no? exactamente exactamente es esto mismo este mismo instante es equidistante de Dios ¿qué hace que estemos ahora los tres hablando? ¿de dónde viene esto? sino de Él que toma forma en cada uno de nosotros y se está escuchando a sí mismo a través de lo que decimos cuando somos capaces de sostener esto que ahora podemos estar percibiendo en todos los órdenes de nuestra vida nuestra vida cambia totalmente de sabor de sentido de presencia ¿no? entonces decimos meditamos para que eso se produzca y sin embargo muchas veces la meditación es muy dura puede estar llena de distracción y ahí estamos contando pues patatas o yo qué sé ¿no? y en cambio en otro momento pues ya lo que sea pues justamente a lo mejor pelando una patata se da la comunión con la patata que no se ha dado en la meditación de antes bueno bien sí y aún así no hemos de dejar de hacer la meditación porque si no hacemos la meditación lo otro tampoco se dará ¿no? vale pues pero todo ello todo ello contenido y recogido en ese instante como has dicho equidistante ahora mismo que está emergiendo de Él contenido por Él sostenido por Él bajo la forma de cada uno de nosotros ¿no? qué hermoso Javier no podríamos seguir hablando contigo mucho tiempo pero sabemos que eres un hombre ocupado realmente fantástico estamos muy contentos agradecerte por esta oportunidad Javier por habernos acompañado y quisiera también la gente puede acercarse a tu enseñanza lo que tú compartes a través de tus libros pero también sé que hacen cursos retiros en Manresa sobre los ejercicios de San Ignacio y también sobre meditación y contemplación esas son actividades que ustedes tienen ¿verdad? sí 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 tenemos una página web donde hay los calendarios de las actividades que hacemos pero pero cada que cada cual lo haga en su sitio no no hace falta que vengan aquí hay muchos sitios para hacerlo o sea ningún sitio tiene la exclusiva todos están bien nosotros ofrecemos lo nuestro pero hay mil maneras dicen los budistas hay 80.000 puertas para entrar en el Dharma ¿no? pues hay 80.000 centros de espiritualidad para entrar en conexión con eso pero sí es verdad pues hay no sé pues líneas más más explícitas que hay más un aspecto u otro y nosotros en Manresa tratamos de conjuntar la espiritualidad ignaciana por un lado con esta espiritualidad o con esta vía más más advaita o más silenciosa que es una modalidad que incluimos en la casa en lo que ofrecemos desde Manresa que bonito que hermoso Javier agradecerte profundamente de corazón que nos hayas acompañado y para mí quiero agradecerte por este regalo de los 100 episodios porque realmente ha sido personalmente muy especial muy especial esta conversación contigo me deja motivada me deja encendida me deja silenciada y equidistante de Dios pues me alegro mucho que celebremos este cienteavo encuentro de este modo yo encantado gracias Javier gracias por todo y esperamos tenerte pronto también aquí el programa gracias muchas gracias chao chao chao